Patry 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 una sonrisa por aquí Hola que lindo jeje a ver como salio no, esto es la camara firmado ah, firmado? firmado, si palo, palo, palito, palo eh, eh, eh palo, palito, palo ahora tengo un molino si muy bueno, muy bueno excelente ven acá una letra por cada espacio ven acá una letra por cada espacio ven acá ven acá no 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 no